y que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal de su amigo pleker 29 como habra anotado en el titulo y si no en la miniatura asi es gente ya tenemos por aca lo que es una nueva app entre comillas para poder ganar dinero facil y rapido de verdad se los digo de una manera muy muy sencilla para poder generar buenos ingresos lo primero pues bueno es descargar la aplicacion te dejo aqui en la descripcion de este video el link para que descargues la app le das click y de inmediato se empieza a instalar en tu dispositivo ya que la hayas instalado pues bueno la vas a abrir y como cualquier aplicacion te va a pedir lo que es un metodo de registro te vas a registrar ya sea con telefono movil con correo electronico o con cuenta de facebook cualquiera de esos tres metodos vas a poder ocupar para poder registrarte ya que te hayas registrado pues bueno ya vas a poder empezar a ocupar lo que es la aplicacion y pues bueno el apartado para poder ganar efectivo lo vamos a encontrar ahi en la parte superior derecha en el boton que dice sorpresas aqui le vamos a dar click y como ven nos abre este menú que estamos viendo por aca aqui vamos a encontrar todo para poder ganar este dinero estamos hablando de que puedes ganar hasta 2000 pesos 100 dolares simplemente invitando a personas lo primero que podemos encontrar es el hecho de introducir codigo de invitacion para obtener recompensas igual en la descripcion yo te dejo un codigo para que tu lo puedas ingresar y ya desde el inicio simplemente ingresando ese codigo vas a poder generar unas pequeñas ganancias pero donde va a estar lo bueno donde va a estar lo pesado pues bueno es en la parte de abajo ya que vas a poder ganar invitando a personas asi es como ven si tu invitas a una persona vas a poder ganar 200 pesos mexicanos algo asi como unos 10 dolaritos quiere decir que 10 dolares por persona vas a estar ganando imaginate nada mas obviamente al invitar a 10 personas pues bueno vas a poder cobrar lo que son 2000 pesos mexicanos en total que esa seria la meta la verdad gente es una manera muy facil de poder ganar dinero y bueno como vas a poder tu retirar lo que es el efectivo lo que tu hayas llegado a ganar es muy facil parte superior derecha le vamos a dar click en la monedita que tenemos ahi esa monedita dorada y como ven aqui tenemos las diferentes maneras en que tu vas a poder retirar el efectivo las primeras que tenemos por aca gente es lo que seria mediante cuenta bancaria mercado pago que yo creo que es lo mejor porque no creo que vaya a haber bastantes personas que tengan una cuenta bancaria mercado pago es una muy buena opcion y las transferencias son muy muy rapidas otra manera en la que tu puedes hacer retiro pues bueno es mediante recargas moviles tenemos por aca que es la compañia de AT&T movistar, telcel, unifon y virgen y ya por aca tenemos lo que seria la parte de cupones que serian estos de por aca como ven tienes 30% de descuento en pizzas grandes mas descuentos, 150 para audifonos tenemos bastantes bastantes cositas que vemos por aca vemos inclusive lo que seria una tarjeta de cinepolis para que te vayas al cine o del xbox o del uber por si ocupas estarte moviendo hay bastantes bastantes opciones obviamente ya queda en ti como es que tu quieres sacar el dinero como quieres aprovecharlo aqui tienes muchas muchas maneras en la que puedes tu retirar el dinero y como ves la manera de poder conseguir el efectivo es muy facil, muy sencilla y muy rapida los metodos para retirar el efectivo igual son muy faciles, muy sencillos y muy rapidos espero que te haya gustado este videito recuerda que si fue asi no olvides dejarme un buen likeazo que eso me doria un monton compartelo, compartelo con tus amigos para que tambien se informen de este nuevo metodo para poder generar ingresos yo me despido gente, yo soy Pleker, nos vemos en un proximo video bye